¡Hola, muy buenas noches! Bienvenidos a Reacción en Cadena. ¿Qué ha pasado en la Selección Nacional? Ustedes dirán, ¿verdad? ¿Por qué está hablando de esto cuando está por jugarse la final del fútbol mexicano, cuando está por jugarse la final de la Champions League? Pero también en Dallas hay mucha información que va a ser relevante para los próximos días, para las próximas semanas, sobre todo para la Copa del Mundo, ¿no? Porque ahí están las viudas de Javier Hernández, ¿no? Cada vez que anota un gol con un alicaído equipo del Galaxy, pues terminan siendo, es que lo que se necesita es el Javier Hernández y Hernández y Hernández y Hernández. Hernández es un grillo. Hernández es un hombre con muy poca valentía, además, y con una desfachatez absurda, notoria. Claro, el Tata Martino recibió un comunicado de Javier Hernández diciendo, Tata, quiero hablar contigo. Tata, quiero hablar contigo y sellar la paz. Si es que existiera un conflicto, ¿no? El Tata Martino no tiene ningún conflicto. El Tata Martino sabe perfectamente bien de lo que está hecho este hombre, ¿no? Entonces dijo, sí, con todo gusto, Javier, cuando gustes, aquí estoy. No, al contrario de Tata, aquí estoy en Los Ángeles, cuando quieras ven, ¿eh? Y platicamos. ¿Qué pasa con ese hombre? Está totalmente desubicado, desorientado, se siente la mamá de Tarzán, se siente la última Coca-Cola en el desierto. ¿Qué se siente Hernández? Si quiere ir a ofrecer una disculpa por todas las grillas que metió, por todas las indisciplinas que cometió en la selección nacional, por todas esas primas ya negociadas y que iba y amenazaba a los directivos por no jugar y poner a no jugar a los futbolistas que estaban de su lado. Las mujeres en Morristown que estaban con una habitación a su nombre. Las concentraciones con la novia española cuando eran novios en la Copa América Centenario. La desfachatez y absurdo que terminó también amenazando que no iba a jugar la Copa del Mundo de Rusia después de que le ganaron a la selección de Alemania y que terminó siendo un disparador para que fuera con los directivos a decir, queremos más dinero porque ya le ganamos a Argentina porque ya estaba negociado todo. No, no, no. Hernández está totalmente hecho trisas mentales. Este hombre no tiene, no tiene la menor concepción de lo que se trata, el ofrecer una disculpa. Todo está en derecho a ofrecer una disculpa. Aunque ofrezca disculpa no va a ir a la Copa del Mundo, no va a ser seleccionado nacional. Aunque la selección nacional no tenga delanteros con piernas. No va a ir. Y aún así todavía le dice, tata, vente a Los Ángeles, acá en California, en Hollywood. Podemos hablar tú y yo con mi representante. Ya, ya. Oh, con Derbez. Ya. Con Robert Shapiro. Oh, wow. Qué desfachatez. Iniciamos reacción en cadena, le enseñándome aquí desde From Dallas, Texas. Aquí atrás está la selección. Aquí estuvo ayer intocable y ya vamos con Veas que está en Le Paris. En Le Paris y está comiendo entrecote, ¿Por qué no sé decir entrecote? Iniciamos. Aquí estamos todavía en Dallas, anocheciendo. Anoche a las 10 de la noche ahora. Aquí son, mira. Ya ni sé qué hora es, güey, pero estoy perdidísimo en mi pinche jet lag. Pero estoy sacado de onda, estoy sacado de onda, estoy sacado de onda con lo que dices de Javier Hernández. Le ganaste tiempo, enfriaste la conversación, pero no creo que esté cerebrado el chicharito Hernández. A ver, es necesario ese diálogo, pero es necesario ese diálogo como otros diálogos. ¿Por qué estar cargando tanto rencor en tu vida, Gerardo? No creo que el rencor, al contrario. Entonces, si ya hay un diálogo, ¿por qué lo tildas? Me vale tres... Yo estoy informando. A mí me parece que si tú vas a ofrecer una disculpa a alguien, no le dices, ven a mi casa. No, voy a donde estés, si estás interesado. Es cuestión de formas, no cuestión de fondos. A ver, el fondo es que quiere ofrecer una disculpa. Está bien que ofrecer una disculpa. O sea, se la van a aceptar. Eso no quiere decir que lo vayan a llevar a la selección. También a Carlos Salcedo le ofreció una disculpa al Tata Martín y no por eso va a volver a la selección. Y no los técnicos, se pregunto una cosa. ¿No son los que van a platicar con los jugadores, no el jugador con el técnico? Cuando cometió una indisciplina, le va a ir a rogar, es decir, ¡Ay, sí, te metiste chavas, me hiciste esto, le hiciste lo otro, negociaste primas a destiempo, hiciste tal, 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 ¡ay, ahí te voy a verte! Rompiste el grupo, rompiste el grupo tres veces en la selección nacional. ¡Ah, sí, claro, tengo que ir a Los Ángeles a verlo! Mira, a mí, yo no soy vida de chicharito, por favor, que quede claro. A mí lo que me dijeron es que sí hay una preocupación real por el tema de los delanteros mexicanos. Entonces, hay un cabildeo, no solamente de Javier, no solamente del Tata Martín, no, sí tiene que ver mucho su representante, mucho, mucho que ver, pero sobre todo es para tratar de sanar algo que requiere la selección mica en estos momentos, y tú mejor que nadie lo sabes, porque no es Henry, no va a ser Funes Mori, no es Santi Jiménez, y no sabemos cómo va a llegar Raúl Alonso Jiménez. Entonces, todos los, es más, es más, sigue la esperanza de Alan Pulido, cabrón. Pues ayer hizo un golazo otra vez Javier Hernández, llevaba cinco semanas sin hacer gol. Golazo. Ayer fue un golazo. Golazo. Ayer fue un golazo. Golazo. Abraham, quiero saludarte. ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo fue el gol? Una pinche definición de usar una pelota ahí que le ponen un golazo al de Javier. Una pelota que le ponen ahí un servicio filtrado de acá al portero, ¿cómo la prende? Golazo, Javier. ¿De qué parte de la cancha le mandaron el servicio? ¿De dónde a dónde? ¿Derecha, izquierda, derecha? De derecha a izquierda. Pase filtradito. Definición. Ya todos los golazos. Digo, no es por demeritar lo que hace Javier Hernández, que bueno, como centro delantero tiene muchas cualidades, ¿no? Pero otra vez regresamos al tema de Javier Hernández cuando no está ni en la agenda de Gerardo Martino que vaya al Mundial. ¿Y entonces por qué está en la agenda nacional? Pues porque hombres como tú, no, personas como tú, se creen algunas cuestiones que filtran. No, 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 a ver. Yo tengo la información, ¿habrá de qué es cierto eso, eh? De lo de la posible reunión, sí, obviamente, pero de que vaya a estar en Qatar, solo que veas, ¿te lo cree? No, bueno, porque veas, ve el fútbol de, no sé, de otra manera. Por ejemplo, vio el golazo de Javier Hernández ayer en París cuando, no tiene idea, ¿verdad? Pero está bien. A ver, te lo suben en Instagram, ¿quieres que te lo ponga aquí o qué? ¿Quieres que lo analicemos en una jugada uno por uno o qué? No, ya no. Porque lo podemos hacer. No, no puede estar sin nosotros, Luis, ¿o qué? Ahí es lo que sí, sí tenemos que empezar a analizar de la manera más fría y posible. Hace unos días que ir en Mbappé, que ha sido el centro de atención del planeta Tierra, aplicó un mensaje que pasó muy desapercibido, principalmente creo que en la agenda mexicana, porque fue un madrazote a los sudamericanos, pero madrazote, o sea, pinche cachetadón así, pum, vale. O sea, a Brasil y Argentina, a Brasil y Argentina. ¿Cómo quieren jugar los mundiales? ¿Cómo quieren competir en los mundiales si no tienen el mismo nivel de competencia que nosotros? O sea, les puso un madrazo bien dado, ¿eh? Y mira que Kilian hoy, que se siente el dueño de París y el dueño del fútbol global, con todo y Neymar, con todo y Messi. Perdón, veas. Ni Brasil y Argentina, ¿eh? Ni Brasil y Argentina. ¿Nos puedes explicar un poco mejor y nos puedes dar contexto de esas palabras de Mbappé? Porque si no, no se entienden en verdad. Sí, sí. Da una entrevista a TNT Sport Chile, Kilian Mbappé, y dice que Brasil y Argentina no tienen el mismo nivel de competencia que ya las elecciones europeas por los calendarios, que juegan y tienen una mejor preparación las elecciones europeas y que para muestra están los últimos mundiales en donde no pueden competir. las elecciones sudamericanas. O sea, ni siquiera hizo referencia a México que está por ahí en el tintero de enfrentarlos en un cuarto partido, Francia contra México. Es una realidad, ¿no? Antes de... O sea, con la UEFA National League viene el partido. Por ejemplo, Francia va a jugar aquí el 3 de junio contra la selección de Dinamarca y el 13 de junio contra Croacia. En la UEFA National League, ya lo habíamos dicho. Oye, ¿quién es Kilian Mbappé? ¿El perdedor de San Germán? ¿El que está en un... Vas de ardido. Si vas de ardido, güey, qué oso. No, a ver, espérame, pero la autoridad mundial no es Kilian Mbappé. La estupidez que dijo Kilian Mbappé es para que se vaya mucho al carajo como se tiene que medir al carajo ese tipo de mercenarios estúpidos, jugadores que nada más juegan con las ilusiones y juegan con los contratos y juegan con el profesionalismo. Eso es lo que tiene que irse al carajo. Ese señor, ese cara de tortuga ninja, tendría que... No, 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 sin racismo, carajo. Ya sé, no, no es racismo, es un comparativo. Tú te pareces al botija y no estoy radiando racismo, ¿no? Él se parece a la tortuga ninja. No me parezco a Karim Benzema, Karim Benzema, pero sin racismo. Luis, ¿quieres saludar? ¿Quieres saludar otra vez, Luis? Luis, ¿ahora quieres decir algo de Kilian Mbappé? Noto mucha animadversión de Abraham y se los digo en serio hacia todos los comentarios de Tibiasma. A ver, porque decía... Lo odia, es que lo odia. No, 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 espérame, espérame, espérame. Que me ponga el consejo, no, porque estás hablando de mí, te dejo hablar. A ver, a ver, pues déjame hablar primero. A ver, no es Beas el que puso en la agenda lo de la reunión con el Cúcharo, fue el colega David Medrano. O sea, siendo sincero, de entrada. O sea, es Medrano el que lo destapa, sí o no. Buen reportero y buen periodista, el buen David Medrano. ¿O no? A ver, de ahí a que lleguen, ¿no? O sea, él trae la cuenta de Tomina y se trabajó. Es el entorno del Cúcharo el que quiere buscar a Gerardo Martino. ¿Es válido o no es válido? A mí me parece que es válido. Ya lo buscó. Yo vaya a ir a... Es que no entendiste, no escuchaste mi historia. Yo tengo la información... A ver, te escucho. Una información muy certera, donde Javier buscó a Martino. Efectivamente, lo busca y quería hablar con él. Lo que le dice Martino es, con todo gusto. Claro. Cuando gustes, aquí estoy. Y le dijo, no, 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 no. Cuando gustes, aquí estoy en Los Ángeles. Vente a Los Ángeles. Entonces Martino le contestó, cuando tenga tiempo de ir a Los Ángeles, voy y me hago un café. Pero no tiene que hacer... A ver, perdóname. La equivocación rotunda de Hernández es, quiero hablar contigo Martino, pero ven a mi casa. A ver, agarras un avión y vas a Dalas o vas a la Ciudad de México o a Rosario, donde sea. Lo más importante es... Perdóname, nada más, porque así lo hizo Salcedo. Salcedo le dijo al Tata, quiero hablar contigo. Y se fue a donde estaba el Tata y fue a hablar con él. Lo más importante, porque a ver, les puede gustar o no, pero sí Javier Hernández, o Hernández como le dices, o Chicharito, sí come aparte, no es Salcedo de entrada. O sea, sí come aparte. Y creo yo que aquí lo que... Ah, entonces hay que diferenciarlo. Espérame, sí, claro, hay jerarquías. A ver, déjame terminar. Aquí la clave, aunque Botti se esté moviendo, no sé a dónde va, es los cegos... Les voy a enseñar la latín federal de Notre Dame. Está bien, aquí tanto el Chícharo como Gerardo deben de dejar los cegos a un lado. Y deben de observar que hay algo en común, él viendo la selección mexicana. Si logran dejar los cegos de uno y otro a un lado, van a caminar juntos. No va a ser la solución, Javier, pero puede... Cuando uno se equivoca, que todos tienen derecho a equivocarse en la vida. Cuando uno se equivoca y quiere ofrecer una disculpa, tienes... Por eso decías desde el principio, eso es un problema de fondo, no de... Digo, de forma, no de fondo. Es un problema en el cual, si yo me hago una tontería contra ti, lo primero que voy a hacer es buscarte, ofrecerle disculpa, pero donde estés, ¿no? A ver, ¿qué le cuesta a Javier tomar un avión y venir a Dallas de Los Ángeles? ¿Qué le cuesta? Es que, a ver, te voy a decir unas cosas, Gerardo, y creo que para mí es el foco de esta conversación, para mí, ¿eh? No sé si para Abraham, que sí lo siento un poco irritado del colon. Algo muy importante que tenemos... Me da igual a quién, porque mientes. Que tenemos que perdiendo tiempo otra vez. No, no, Abraham. Justo no. Justo no, te voy a decir por qué. Y es lo que tú no me escuchas o no estás conectado. Porque hoy, que resulta así, ahora resulta que hasta Pulido te llega a ser una opción. No, no, no. Ahora resulta que hasta Pulido... No, es que hasta Pulido puede llegar a ser una opción. La neta, porque el nivel de Raúl Alonso Jiménez, quién sabe cómo llegue, porque no se lo vas a dejar a Santi Jiménez ni a Henry. ¿Has visto un partido completo de Javier Hernández? Te pregunto algo. Guardando proporción, ya vivimos esto con la voz y lo hemos vivido con muchos entrenadores. Está cayendo Gerardo Martínez la trampa del ego. Otra vez. En la que ya tú lo dijiste tú, Luis, caen muchos entrenadores. Pero pensamos que iba a ser diferente con este hombre. A ver, yo sé que hoy Hernández, me gusta como lo dice Gerardo, me gusta Hernández de manera despectiva. Porque ya no es el picharito que dice Hernández. Hoy no es referente, no sería solución, es una realidad también, ¿no? Pero ante la ausencia de jugadores de este tipo, podría ser una opción, más no la solución. Hasta ahí. Pero también hay que avalar para mí. Y me parece que para cualquiera que medianamente me entienda el fútbol. Medianamente es opción, opción no solución. Entiende tú que algo pasó con que Hernández, porque sí es algo personal, Gerardo, que fluya, que fluya. Le he escuchado en Australia a TV, Hernández, Hernández, es el picharito, por Dios. Yo no le pongo ni más bella. Yo no soy el perro, me lo pongo, yo no le pongo apodos a la gente. Me permiten, me permiten tantito. A mis cercanos, a mis amigos. El hecho, el hecho, el hecho de que le diga a Veas que estamos perdiendo el tiempo no es porque desestime sus argumentos o lo que tiene que decir de chicharito, ni a ti, Luis, ni nada. O sea, no es ni siquiera confrontarnos nosotros. El hecho de que le diga que pierde el tiempo es por eso, porque hoy por hoy no está contemplado, porque hoy por hoy la discusión no pasa por nosotros, la discusión ni siquiera pasa por el cuerpo técnico, es la decisión de Gerardo Martino y hoy Gerardo Martino no lo tiene contemplado, aunque hiciera otros dos grandes golazos, ¿no? porque además hizo ayer un golazo Javier Hernández a ver si contra el Austin repite para que sean dos seguidos. Yo no sabía que... Perdón, Abraham, yo no sabía que el estadio Jalisco estaba con piedras del pedregal de San Ángel. No, no, sí tiene. Aquí sí tiene. En el estacionamiento, en el estacionamiento, ahí en la entrada. Oye, ¿de que ya restauraron nos quedamos o todavía está? No, todavía no. Está cerrada. De hecho, hay una señora que mal la leche me está echando a mí las palomas, ve, esta ruta, le cagó que yo estuviera hablando, le cagó que estuviera hablando español y me echó las palomas aquí. ¿En serio? Entonces hizo para que me fuera, que locura. Es en serio, ve la, ve la, aquí está. No, es en serio. Esa es la mamá de Mbappé, pinche loca. Pero ve la, ve la, entonces ya me hizo que vinieran aquí las palomas como, así, quítate de aquí. Yo no sé si porque le quité la vista de nosotros, pero no está loquito. Y en verdad, veas, no es nada contra ti ni nada, o sea, yo lo único que siento es que estás también entrando a una dinámica de que si en algún momento se llega a dar el regreso de Hernández, vas a decir, ya ven, como se los, o sea, quieres llegar a eso, como se los dije, como lo estuvimos pidiendo muchos, no es nuestro papel tampoco estar exigiendo. Tampoco es el papel traer una campaña en contra de Abraham. yo no tengo una campaña, yo no tengo una campaña, yo no tengo una campaña en contra de nadie. Bueno, si prefieres, prefieres hablar de las mentadas palomas, pues en verdad, eres una muy mala educación. A ver, Abraham, me están echando la comida, me están echando comida. animal, quítate de ahí porque te estoy hablando, te estoy hablando en serio, te estoy hablando bien y me ignoras y te prefieres hablar de las pinches palomas. Entonces, no creo que ya, que acaso, pero estos dos ya, ya, el tiro directo, ya, vámonos a Gerardo, ¿no? ¿Por qué eres diferente aquí en TVC, eh? Aquí sí dices cosas. No, en todos lados digo lo mismo, nada más si en algunos lados puedo hablar más, puedo hablar más porque no me interrumpen como tú, como Bea, como Luis, que siempre me quieren minimizar. yo nunca te he querido a ti te contras, yo nunca te he minimizado. Esa es la realidad. Tienes el virlos ahí, o sea, ¿qué te puedes debatir? Esa es la realidad. Yo te puedo cantar un tiro derecho, güey, que nos midamos el rifle, pero nunca, pero jamás, demeritar tu trabajo periodístico y lo sabes. No, no, la verdad es que a ver si me duele, ¿no? O sea, te los digo sinceramente. Yo con todo respeto que lo quiero mucho a Hugo que me dio un beso el domingo en el post, es para todos. Hugo, no te puede, este, pues, oye, güey, no, 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 porque, a ver, yo tengo que ir a correr para ir al fanpage y poder hablar de fútbol de la Champions. Oye, Gerardo, estoy sentido contigo porque ayer te mandé un mensaje en Instagram y no me respondiste y te tengo mucha envidia y espero que ayer después del concierto ya te hayas aprendido uno de los grandes éxitos de Intocable, como por ejemplo. Intocable. A ver, venga. Ayer admitió, Luis, ayer admitió, dijo, no está tan mal porque es como, como ritmo, como un poquito norteño pop. así lo admitió. Exacto, exacto, es un norteño pop. Dime, ¿por qué no haces nada? A ver, cuéntate una, Gerardo. Por salvarnos. ¿Cómo la sé? ¿Cómo la sé? ¿Puede? ¿Para qué? Mira, yo lo que sí lo estoy diciendo es el fenómeno que causa este tipo de... Ustedes conocen esta plata. ¿Por qué? ¿De serio? El que acepta el error. El que siempre se humilla. Mira, en un momento de luto en Estados Unidos, sobre todo en Texas, que es lo que pasó muy cercano aquí a 400 millas de aquí, donde salió Steve Kerr, el técnico, el manager, el coach coach de los Warriors. Vamos a hartos, hagan algo, la chingada, con personalidades, de la talla de Jerry Jones, que es uno de los marginales más representativos de Dallas, ¿no? Con Dan Hunt, que es otro de los hombres más representativos del deporte de Estados Unidos. El fenómeno de que estos hombres se tienen en el apoyo considerado, así se los digo, considerado a la población mexicana para tener un gran protagonismo en la Copa del Mundo, ayer se graduaron, porque los mexicanos es el que le van a dar la sede para la Copa del Mundo, que obviamente la van a tener. El 5 de junio se le pide, ¿no, Abraham? El 5 de junio van a conocer en Nueva York las Juegos, ¿no? Sí, la FIFA las va a conocer. Pero Dallas no nada más quiere jugar en los bajeros, quieren, quieren tener semifinal de la Copa del Mundo, crean que Los Ángeles va a ser la final y quieren tener el centro de medios aquí, ¿eh? Otra vez. Que ahí estuvo, ¿no? Incluso hay una avenida en el 94, ¿no? Estuvo en el 94, ¿no? ¿Cómo se llama la avenida? ¿World Cup, no? Y nada más con este tema de Texas, porque creo que si vale la pena, cuando se incendió como el mundo occidental principalmente lloró, ¿no? Y no seguimos llorando por los niños que fallecieron en Texas, la forma en la que pasó y no hacemos más contestación, no tenemos que volver a invisibilizar esto, tiene que ser una conversación real del ser humano y sabemos que están perdiendo la vida muchas personas en el mundo, pero es increíble, o sea, es un dolor también. Cuando hay actos masivos como el de ayer aquí, uno no está seguro y no está seguro porque en un país de donde el gobierno es retrógrada, como en Estados Unidos, que permite que vayas al Walmart a comprar un arma, tienen que acabar con eso, no hay seguridad. De acuerdo, ayer yo cuando estábamos aquí de verdad estaba muy nervioso y si viene otro loco de estos, me voy a mover, me voy a mover para... el restaurante nigeriano de aquí de Dallas, no mames, eres más rico tú, Enrique. No, no dígase otra vez, Gerardo. ¡Pausa! Y continuamos. ¡Pausa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá seguimos, ya ahora estamos en la... Hotel de Ville. Hotel de Ville. Hotel de Ville, hotel de Ville, uno de los dos fanfests que hay en París, el otro está ubicado en Saint-Denis y este que ya está localizado en una zona más céntrica, parisina, y que me platicabas porque veas, sabe mucho, veas, sabe mucho, me ha quedado... Si no lo invento, papá. No, pero me ha quedado claro en este viaje que sabes mucho porque ya nos platicabas ayer que este es de las zonas que no ha sido modificada desde tiempos de muy antaño, o sea... Cuando se ubicó ya la gran parte de la ciudad de París, de la región 1, de la zona centro, que le toca a Napoleón Bonaparte, en estas mecánicas que tenían de urbanización y de conquista, Le Maris, este barrio, Le Maris, como lo quieran pronunciar lo mejor, mucho mejor, castellanizar o dejarlo en Franchute, fue de los pocos espacios que incluso son calles muy reducidas, muy muy reducidas y que no tuvieron esas intervenciones y bueno, tiene mucho sabor, ¿no? Muchos cafés, muchos restaurantes, muchos barecitos, que cruzando el río Sena que está justamente aquí en frente de nosotros, en donde ya se alcanza a ver, también estamos a espaldas de la Catedral de Notre Dame, justamente también ahí está también otro de los barrios en donde se disfruta demasiado de la vida nocturna, ¿no? Que es uno de los lugares que nos recomendaron para ir a echar el baile, para ir a enfiestar como se debe, pero bueno, acá andamos mi querido Dani Barba, esto ya se calentó y se calentó no solamente por los FanFest abiertos, se calentó porque ya llegaron los equipos, está a punto de llegar, también el equipo de Liverpool, el Real Madrid se va a quedar uno de estos castillos bellísimos, preciosos, de la parte parisina, pero es cuando ya esto ya empieza a tomar otra situación, es cuando empezamos a abrazar este evento global, ¿no? Este evento en donde sí viaja gente de todo el mundo, en donde se entiende una de las grandes desgracias de la final de la Champions, que es muy pocos aficionados reales de cada uno de los clubes que los apoyan semana a semana en sus ciudades. Sí, ya se empieza a tornar un ambiente mucho más globalizado, ya hay gente de todos lados y como tal todavía no vemos a cúmulos de aficionados o de Liverpool o del Real Madrid y sí a mucho aficionado parisino que la verdad es que maquilla y viste bien porque además es el día de la Asunción que es lo que se está celebrando hoy y entonces como en México hay puentes, pues acá también aprovechando que está Roland Garros, que está la final de la Champions, jueves y viernes no se trabaja. Ah, jueves y viernes papá, puentesote. Nosotros sí, nosotros sí, pero el resto de la gente no y eso ha permitido que a nuestras espaldas si se fijan están ya las 32 camisetas, acá hay... ¡Aló! ¡Oye! ¡Aló! Mira nada más, eh. Los chicos que no fueron hoy a la escuela, ¿no? Que no fueron a la escuela hoy pasándola bien y la verdad es que así como ellos todos, todo el mundo es bien cálido, todo el mundo te recibe bien, todo el mundo te tira buena onda, se notan en cuanto les decimos somos de México, ¡Ah, Mexique, se vuelven locos, o sea, te tiran... Bueno, que a ti te dijeron que si eras... A mí me preguntaron si era argelino por mi nariz este pronunciada y dije que sí porque pues, ya sabes... que si yo era árabe, ¿no? Entonces... Nos han confundido un poco, pero yo soy greco-latino, papá, greco-latino, con puros agüita que está escuchando, ¿quién es este güey que está cantando? Es Bad Bunny, por supuesto. ¿Es ese güey el que va a llenar todos los pinches estados en todo el mundo? ¿El que contó como acabo de baboso? Muy bien, el pinche Bad Bunny, pero bueno, lo que es una realidad es que vamos a ir con Jaimito, con Jimmy Sandoval, ya para otra regresar a platicar evidentemente del tema del fútbol porque él se encuentra justamente en el despliegue del otro lado de... De Sandení, ¿no? Así es, de la Basílica de Sandení. La verdad es que muy bonito, ahí está una orejona grande como la tía justamente de Miguel Ángel Luis Castillo. Gracias, Enrique, Dani, amigos que nos visitan a través de las diferentes plataformas, ya estamos en uno, en uno de los FanFest que tiene esta ciudad de París previo a la gran final de Champions entre Liverpool y el Real Madrid y nos encontramos en la Basílica de Sandení que se inauguró en 1926 que en 1966 fue declarada como catedral y es uno de los lugares emblemáticos que tiene esta zona del este de Francia. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, por el FanFest que se está desarrollando en donde el mayor atractivo sin duda es el trofeo gigante de la Champions League. Ya la gente de varias partes del mundo, los que vienen a ver y a disfrutar la final el fin de semana se toman su foto aquí con el trofeo gigante con la orejona de la Champions League también con el balón que ya les hemos platicado la historia detrás de ese color blanco que adquiere para la final de este sábado y además varias actividades para niños, para adultos, qué tan fuerte le puedes pegar al balón, un tiro al blanco también con dos pelotas, puedes hacer foot tenis, hacer retas también en una canchita muy pequeña, en fin, muy completo este FanFest que sigue acercando a diferentes aficiones tanto españolas como inglesas y de toda parte del mundo que están viniendo a disfrutar un gran espectáculo de esta final que realmente se antoja, será espectacular el próximo sábado, así que compañeros pues seguiremos disfrutando de este FanFest y yo me despido y regreso con ustedes. Gracias Jimmy, gracias Jimmy, volvemos ahí para que platiquen con los aficionados pero a ver, metiéndole sabor un poco a lo que va a ser otra vez la mecánica de este partido, ya empiezan a surgir varios elementos y varias dudas de lo que realmente le ha pasado a esta Champions en donde se habla de una operación milagro evidentemente del Real Madrid y en donde platicábamos justamente en el metro algo muy interesante Dani de la obligación y la necesidad que tiene el equipo de Liverpool al ser el que proponga el partido al que se sienta mucho más cómodo teniendo la pelota es el equipo justamente de Jürgen Klopp debería de serlo así por sobre todo cómo se ha ido dando los manejos de partido en la UEFA Champions League un Real Madrid que no es coincidencia que haya sufrido contra el PSG contra el Chelsea contra el Manchester City ¿por qué? pues porque el Real Madrid entendía que los partidos y las series eran a 180 minutos entonces en las series de ida concedían un poquito al rival por eso tuvieron que venir con las volteretas llegar a los límites prácticamente en todos esos cruces eliminatorios y lo del sábado es a 90 minutos veas es a 90 minutos lo que me hace pensar que el partido se va a llevar a cabo como si fuera la vuelta de una serie de 180 minutos en donde Liverpool seguramente va a tratar de tener esta intensa presión alta donde además con las cuentas pendientes de lo que ocurrió hace cuatro años donde Liverpool maneja la misma columna vertebral o sea salvo que ahora ya está Virgil van Dijk al 100 está Alisson Becker creo que sigue siendo un equipo que sabe a lo que juega y el Real Madrid yo he utilizado la palabra pragmatismo el Real Madrid no tiene problema en conceder la pelota al rival saben que en cinco minutos te pueden hacer la voltereta o te pueden ganar o te lo pueden liquidar esa es de las cosas que a mí me más intrigan saber qué tipo de partido vamos a ver va a ser un ida y vuelta va a ser solamente uno llevando el peso y el otro siendo replegado y aguantando la verdad es que hay muchas incógnitas pero creo que además el Liverpool después de no ganar la Premier League por consecuencia va a ser el equipo que que vaya que meta que meta hay un tema paralelo que también es muy curioso y que es bueno creo que ponerlo en la mesa porque nunca se ha dado en la historia de la Champions moderna estoy hablando de 1992 a la fecha que termines enfrentando en su momento cuartos de final luego vino la adecuación octavos de final porque antes eran otros formatos eran otras mecánicas incluso jugaban puros campeones no tanto subcampeones luego no se hizo la parte extensiva para tener dependiendo la categoría de la liga cuatro clubes por cada país llegaron a tener incluso con ciertas ecuaciones hasta cinco clubes representando evidentemente a las ligas pero nunca se había dado que venga alguien que llegue y elimine de corridito a tres equipos de una misma nación se han dado evidentemente y constantemente de dos naciones que te enfrentas espalda con espalda semifinal y final a un club alemán por ejemplo se ha dado espalda con espalda evidentemente de los españoles pero no a tres es decir como es posible que hoy que es la premier la liga más poderosa porque poner eso en cuestión y en duda pues sería también absurdo a lo mejor no está tan mediatizada para nuestro país en México pero chequen en China ya chequen y entiendo muy bien también como vino la decadencia no decadencia sino la caída normal sin los grandes monstruos de Cristiano Messi Pep Guardiola y Mourinho que tuvieron en el máximo esplendor paralelamente estábamos hablando de un cholismo en estado explosivo en un estado realmente de bonanza de competir en dos finales justamente de la Champions de estar ahí acostumbrado a llegar el caso evidentemente de la UEFA Europa League con tener al Sevilla ahora el mismo Villarreal en su momento hasta el mismo Bilbao es decir equipos y proyectos que competían también la UEFA Europa League que tuvieron un dominio pasando esta parte del dominio y hoy algo que yo me quiero atener es ¿cuál sería el mensaje que el Real Madrid le gane a los tres grandes proyectos de Inglaterra? a los tres grandes proyectos de la Premier cuando hay la Liga Española te compitió el Barcelona o sea terminó en segundo lugar el Barcelona peor edificado en mucho tiempo que lo rescató Xavi o sea el fenómeno Liga MX de de la cadeneta o como le llamaron esta mamada de Ricardo Cadena lo vivió el Barcelona con Xavi y terminó en un segundo lugar de una liga muy endeble y que entonces pero que no trascendió en Europa que en Europa no trascendió no pero a ver quién es el campeón de la UEFA Europa League también o sea es decir son mensajes contrariados porque los focos de los grandes proyectos están en el Bayern Munich en el Paris Saint Germain y en los equipos ingleses y de hecho mira agregando el tema del Eintracht Frankfurt que fueron los ganadores de la Europa League si ya no ganó la Conference League un equipo español si la Europa League la ganó un equipo alemán por eso la importancia de que el Real Madrid gane para representar de una mejor forma a la Liga Española es el equipo que le sobrevive no solamente al aficionado blanco sino que es el equipo que sobrevive representando a todo el fútbol ibérico o sea si el Real Madrid no gana esta Champions va a ser de los peores años para el fútbol español porque el Barcelona no le fue bien el Atlético de Madrid no le fue bien el Sevilla no le fue bien los equipos en los torneos B tampoco les fue bien entonces sería otra vez el levantamiento de la Premier League y la confirmación como la mejor liga del planeta lo que el Real Madrid va a tratar de hacer el sábado es demostrar que ellos son punto y aparte y el por qué la grandeza ha acompañado toda la vida al Real Madrid porque de esta clase de escenarios se crecen tienen todo en contra la gente los va a recibir hostilmente porque eliminaron al Paris Saint-Germain y porque se querían llevar a Kylian Mbappé ellos lo saben saben que además carga con este peso específico de toda una liga pero si hay un equipo que es capaz de soportar eso y sorprendernos es el Real Madrid al menos desde mi punto de vista así es como lo veo y si el Liverpool gana bueno pues entonces tendremos a un Manchester City otra vez estableciendo récord en la Premier League que mostró quizás su lado más humano pero que le ganaron al campeón de la Champions algo que también va a enaltecer todavía más la Premier en fin son un chorro de cosas que van sumando y que creo que pueden jugar un papel de presión al Real Madrid que por eso se recluyen en este castillo que platicabas hace un rato antes de que fuéramos con Jimmy a Sandeni ellos vienen enfocados ya a su partido cambiaron el chip desde hace tres semanas el Liverpool acaba de cambiar el chip el pasado domingo y el Real Madrid sabe que van a por todas a tratar de ganar esta decimocuarta que sabroso que sabroso escenario e insisto y nos quedan todavía unas cuantas horas para poder disfrutar todavía lo que es la euforia parisina de cara a la gran final de la Champions con el Real Madrid y el Liverpool creo que vamos a darle mucha calma porque se enfrentan los dos grandes proyectos europeos sin duda alguna de la historia el Real Madrid y el Liverpool como están acompáñenme a darle una vuelta a los dos fanfés que montó la ciudad de París para poder acercar a toda la gente parisina a los turistas que llegan para poder disfrutar y darles una probadita de fútbol y cultura francesa desde la Basílica de San Denís hasta Lemarias ahí estaremos disfrutando de estos fanfés y aquí ya es la fiesta aquí de hecho van a jugar los cracks estos güeyes no son cracks pero aquí se aventará una cascarita a las grandes leyendas y figuras hay güey creo que ese es Víctor Bahía gordito pero saca todo y por favor no estén fregando no va a llevar nada más ni documenté ay papá agotado señora no se meta en la fila señora ¡Gracias! y acuérdense que el color del balón el diseño y todo terminó cambiando la razón será de San Petersburgo pero lo hicieron en blanco y gris todas las ventas de este balón de Adidas irán para los damnificados de la guerra entre Rusia y Ucrania y la orejona papá qué bonito es lo bonito aquí es para tomarte la foto como si fueras este jugador de Liverpool ¿no? ¿quién va a creer que vas a tomarte una foto con el Liverpool pero bueno pues parte del Roche o con el Real Madrid mira ese güey es el hijo de Mbappé el DJ tratando de poner a la banda a bailar vea nada más la fila para entrar a tomarse una foto con la orejona ahí está el tío de Gerardo Velázquez de León metiéndole ritmo a la vida puro sabor puro sabor ¡Qué ridículo! pero bueno ahí está la Champions van a ver de armita derecha todavía le pega poderoso Enrique Beasmá a sus órdenes por favor una de intocable una de intocable regresé regresé a Notre Dame para despedirme corriendo estamos aquí de un lado al otro oye ya lo estamos verdad te agradecemos Luis que te hayas salido del partido dejando ahí a tu chalal Luis Enrique al favor para que salgas está vacío el sábado el sábado programa especial de reacción en cadena pues sí es así es sí señor el domingo también el domingo también el sábado poneros hasta la madre digo a comer rico aquí en Dallas dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor siendo el perdedor canta Gerardo oh sé que la